En la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, y bajo la orientación del Centro de Conciliación y Arbitraje, se desarrolló la única jornada de conciliación gratuita a la comunidad. Acerca de la importancia de este tipo de certámenes, su orientador expuso lo siguiente. Es una jornada comunitaria especial dirigida a la población más vulnerable de esta región, en una intención firme de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en hacer una presencia institucional, una responsabilidad social empresarial que se tiene a través de nuestra Cámara de Comercio, en su seccional de San Gil, porque es una primera iniciativa y un primer contacto con la población que tendremos en una decisión tomada hace mucho tiempo de tener un servicio permanente en la población de San Gil. El asesor fue explícito en explicar la bondad que trae esta atención, pues evitar trámites necesarios ante las autoridades judiciales. Queremos que las personas empiecen a comprender que hay métodos diferentes a la disputa directa, a la disputa, la confrontación violenta, y también a la disputa judicial. No queremos tampoco que las personas cada vez más estén presentándose a los estrados judiciales, a las demandas en los juzgados. Queremos más que las personas puedan utilizar un muy buen método jurídico, un muy buen método legal, que es la conciliación en derecho. Consistente ella en simplemente el diálogo mediado por un tercero imparcial llamado conciliador. Es decir, están las dos partes en conflicto y va a haber un tercero ajeno a ello, que es un tercero calificado, porque el conciliador es un abogado, es un experto en técnicas de comunicación, en técnicas de comunicación y de negociación, y que simplemente tiene una visión objetiva del asunto, y que va a buscar propender por ayudarle a las personas. Tiene una vocación de ayuda frente a la población. Acerca del tipo de consultas que realiza este tipo de campaña de asesoría, su autor intelectual señaló las áreas que cubre el servicio. Problemas que no son ajenos a la población de San Gil, problemas de tipo familiar, problemas de tipo civil, problemas de tipo comercial, problemas de tipo penal, incumplimientos de contratos, accidentes de tránsito, problemas entre vecinos, son inherentes a cualquier tipo de ser humano. El asesor Álvarez Rueda dijo que el próximo año la Cámara de Comercio abrirá una oficina de conciliación permanente de atención en esa área.